Les puedo decir que para el año de 1952 nace el señor Nelson Bautista, tal día como hoy, en Caracas, Venezuela. Es violenchilista, ha tocado con el conjunto orquestal José Ángel Lamas, la Orquesta Sinfónica Experimental de Venezuela, la Estudiantina Universitaria de la Universidad Central de Venezuela, la Orquesta Sinfónica del Estado Miranda y en la Filarmónica de Caracas. Formó parte de los Tres Tristes Tigres entre el año de 1971 al año 1973. Estudió armonía, composición, historia y estética de la música en el Conservatorio Nacional de Música José Ángel Lamas entre los años de 1960 al año 1969. Estudió también comunicaciones, radio y TV en la New York Film Academy entre el año 1969 hasta el año 1972. Actualmente trabaja en mercadeo y publicidad. Vamos con más de la buena música y este tema que viene a continuación le pertenece a los Tres Tristes Tigres. Matrimonio. 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 Quizás sea tonto, pero yo me quiero gastar. Tú eres la mujer que yo quiero llevar al tal. Te quiero y yo sé que tú... Matrimonio.